Sin piedad, internautas lanzan fuertes críticas a los integrantes del grupo OV7 por los atuendos que portaron en su concierto del festejo de sus 30 años. Lidia, Ari y Erika fueron los más criticados ya que según el público, sus atuendos no los hacían lucir nada bien y hasta indicaban que en especial Lidia Ávila se veía realmente muy mal, que hasta parecía luchadora. Pero ¿cómo lucieron los integrantes de OV7 en ese tan comentado concierto que simplemente está dando mucho de qué hablar? ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Y bueno, ahora que usted ya vio el video, dígame aquí en los comentarios si realmente cree que fue una simple mala elección de vestuario o el tiempo ha hecho estragos y ellos no lo quieren aceptar. ¿Usted qué opina? Todo lo que piense, dígamelo aquí en los comentarios porque verdaderamente me encantará leerlos. Por último también, los invito a que se suscriban a mi canal. Recuerden que yo soy Ricardo Adame. ¡Hasta la próxima!